Música Les saluda Samuel Duire, asesor corporativo de camiones y susos de concesionario Inca Motors ubicado en la ciudad de Trujillo, en la avenida Condor Canqui 957 Inca Motors, un concesionario de capitales peruanos con una amplia experiencia en el rubro 95 años al servicio del cliente, ahora en el norte del país con un amplio showroom y con técnicos altamente capacitados, hechos por fábrica para el servicio de nuestros clientes Música Estamos con nuestro camión de 4 toneladas, un camión Isuzu Como podemos apreciar, contamos con una visión panorámica de 360 grados en nuestro camión También contamos con un detector de punto ciego Tenemos en cuenta que las unidades ya son Euro 4, para ello se ha sumado una válvula EGR y un catalizador de oxidación En conjunto hacen de que esta unidad no utilice la urea, pero para que la potencia no se vea afectada se sumó un turbocompresor de geometría variable Música Acá tenemos este volante que puede ser manipulado hacia arriba, hacia abajo Tenemos acá un tacómetro que nos puede indicar todos los indicadores de lo que tiene el vehículo Tanto de combustible, las revoluciones, los kilómetros que se corren, nuestra temperatura de nuestro camión Música Música También tenemos una barra que nos ayuda en caso de accidentes a tener protección Acá en los costados también contamos con barras laterales que también nos ayudan a absorber el impacto Como podemos apreciar nuestra apertura para poder ingresar a nuestra cabina es una apertura de 90 grados Estamos en el camión de 4 toneladas, como podemos apreciar un potente motor de 4 cilindros y con una transmisión de 6 velocidades Agradecemos la visita de nuestros amigos de Automundo a nuestra calia ciudad de Trujillo También invitamos a nuestros clientes a visitar el concesionario Inca Motor ubicado en la avenida Condor Kanki 957 Los esperamos Automundo, contenido original Música